Ok, ok. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Ese es el tutorial? Salta, corre, brinca, esquiva. ¿Y cómo agarro a la gente? ¿Por qué es lo único que voy a hacer en este juego? ¿Y el de izquierda o qué hace? Bueno, ya lo averiguaremos ahorita. Falta. Ok. ¡Ahí hay un hecho de fe de ahí! Ok. ¡Quítense, voy a pasarme! ¡Ah! Ok. Ok. ¡Quítense! ¡Fuera de mi camino! Ser dos machistas se puede hacer. No. Es que me dan, es que me dan aquí. ¿Qué pasa si voy por el centro? Bueno, ¿puedo avanzar más rápido o qué? ¡Uy! ¡No! ¡Ah, ya vi! ¡Sí, ya vi! ¡Sí, ya vi! ¡Ya me morí! ¡Ah! ¡Ahí está. ¡Ahí está. Yo más de suerte. ¡Ah, no me llegué aquí! ¡Ahí está! ¡Ya llegué! ¡Muy bien! Ya pasas, ya, ¿no? Es una y otra vez ¿Dónde estás tú? Ah, ya te vi, es un dinosaurio No se preocupen, no es cierto No es cierto Ok ¿Qué, ya tengo que puchar algo para que elija? ¿O se elige solo? ¿Qué vergas? ¡Se elige solo! Salta por los agujeros para conseguir puntos La Yir El viaje de luz ¿Año luz? Apenas te diste cuenta de que es la velocidad de la luz Ok, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? Ok Y... Y ya La vi La vi La vi, es que pronto acelera Ya vi, ya vi, ya vi, ok Tome un poco ratas Tome un poco ratas Tome un poco ratas Yo, como 6 puntos, no entiendo Sí, ya entendí el concepto Sí, ya vi Es que una vez que me explican, pues ya no lo mire Sí, ya vi Qué chido, ¿no? Qué chido, ¿no? Pues ya lo compro y pedí como ¿O no? Ya se cuelga del dinero de Fortnite Cañonazo limpio, no te cagas en el fango y cuidado con los cañones Yo soy imbécil, me voy a tirar Para que no me caiga, me voy a tirar Aquí soy Solo voy a agarrar Solo te voy a agarrar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a agarrar a ti Ya te vi No, 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 no ¡ohúú! ...fueh feelhú okey bajota ¿Por qué? uhúúfrei ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, no es cierto! Quedan 15... Quedan 15 pedazos de pendejos, incluido yo, así es. La siguiente ronda es... ...de puntillas. ¡Ah! Es un laberinto, ¿no? Este sí lo he visto. ¡Cómo empujo! ¡Cómo empujo! ¡Cómo empujo! ¡Cómo! Ah, ya no. O sea, no es el empujo literal. ¿Y si camina todo recto? ¿Funcionará? ¿Pero tendré la suerte de que sea verdadero? ¡Ah! 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 ¡Jejejejejeje! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Jajaja! Ok Esa acá Izquierda 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 No de puta, no me pongan Izquierda 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 ¡Ay! ¡En frente! ¡En frente! ¡Corre! 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 Ahí está Ahí están chicos cayendo ¡Eso es hoy! 9 ¿Ya es final? Ellos pujan de lejos a los niños de puta ¿Cómo se juega? Última ronda, rodado y hundido Muévete entre los anillos giraturos para no caer en el fango Ah, este ya sé cuál es Me caigo Me caigo Me voy a caer ¿Y qué? ¿Se van moviendo más rápido o qué? Verga Hay más cosas Me estoy cayendo Si soy Si soy No vi el ojito No No No, 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 no Sí, no vi el ojito ¿Está como me dice el pendejo, eh? ¿Está como me dice el pendejo, eh? Palo girando Es que es tan lejo como yo Es que no vi el puto hoyo que estaba ahí en medio Ajá, que son ahí dos Es uno chiquito y el hoyo Y luego otro grandote No lo vi Y dije, ah, bueno Rápido, Mauricio, rápido Concentrate Concentración, concentración Este hoy es muy rota, eh No, no Por presumido Así es Una corona Ah Entonces, ¿por qué saben que no hay coronas? No No crees Hijo Ok Es que en carrera sí el armo Pero en juegos así pendejos, no No sé jugar No sé ni jugar en la vida real Y quieren jugar bien esta madre Yo tampoco, eh Pero hay como Hay como Hay como Hay como 40 pendejos Es que en miseria Ah, sí Es que en miseria No, no Ah 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 ¡No se joderme la vida! Me empujo el martillo ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra hijo de puta! No, se rindió ¡No se rindió! ¡No se rindió! ¡No se rindió! ¿Por qué vieron? ¡No se rindió! ¡No se rindió! ¡No se rindió! ¿No está? Creo que está chido Va a estar chido Bueno, la menos taquillera de Disney es la más taquillera de... De Dreamworks Sortar los obstáculos Ah, es el molino, ese sí Dice cuál es Sí me suena Me suena de algo No sé de qué Que me salga, dice Bueno... 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 Ya... ¡Corre, muñeco! ¡Corre! ¡Muñeco idiota! ¿Por qué no corres? ¿Cómo se va acumulando? ¿Cómo es un cabrón? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ay, es una afición! ¡Dios mío, soy imbécil! ¡Ya te digo! Había un Zappel... Molino Que bien Te voy, te voy, voy a dar de ti Cuídate... Ah bueno, crucé, jajaja, hackeado Si, si soy Le dije a rato en este juego, y dice Nah, es un buscaruela Ah ya sabía Ya sabía, amigo Ya sabía Yo también me enojo Y me dicen, no, es que eres malísimo, sí, soy malísimo, pero no así me emperro, sin que ese es el chiste ¿Tú crees que me emperro para mejorar? No, yo me emperro, pero soy malo y así me voy a quedar Oye, quedó un segundo ¿Y por qué no me dan mi medalla de oro? No, si quedé segundo ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Espero que sea dinero, estampida o pesateadora, es que iba a los renocerontes Bueno Espero, espero poder hacerlo bien No, esto es un trabajo de equipo, así que yo creo que debemos confiar en el equipo que tenemos Este, yo confío en el monstruo y sé que él me va a arrastrar Si usted escucha, como el mejor modo Todo depende de mí y de mi astucia para que no me estampa un puta rinoceronte Me está tapando No sé que bueno, todavía también me siento No sé si Yo creo que ya voy para allá, ahorita Espérame Si no, hasta acá nada Creo que sí ¡Ah! Ah bueno ¡Ah! ¡Me dio peso! Puto rinoceronte Amborazado Un poco de rey ¡Montoneros! ¡Uno en uno! 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 ¡Si! 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 ¡Es una cagada! Arrastrando como siempre De pura cagada, ¿eh? No te voy a mentir Para darle emoción Me ha dado la madre, ¿eh? ¿Viste esa aguantada? ¡Wuuu! ¡Si! ¡Si! ¿Qué es esa mamada? ¿Qué parece sobre el cilindro de baldosas giratorias para ganar la ronda? ¿De baldosas? ¿O sea que se va rompiendo? No, ya mamó, eh. O sea, yo ya... Yo ya F. Yo ya... Yo ya F, eh. O sea, ya aquí, hasta aquí llegué. No. Gatorias. En un cilindro. Bien. Bien. A mí me toca justo en la p*** orilla de esa. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Me estoy cayendo! ¡Hue! No es que justo se atoró la chingadera, güey. ¿Eh? No es que... ¡Ajá! ¡Es que se atoró! Como se va haciendo el... Es como no totalmente plano, te vas atorando en las rojas, así, 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 ¿viste? Así, así, o sea, yo no puedo aguantar, así mismo, así como al etio también le pasó, o sea, bueno. Si quisiera ver pentejos, me verían en el espejo, así es. Gracias por ver el video.